Con las altas cifras de paro registradas en Castilla-La Mancha, lo que no se esperaba es que las personas encargadas de facilitarlo, orientando a los desempleados, desaparecieran del panorama del SEPECAM. Así lo han manifestado en el Grupo Socialista, que piensan que la eliminación de estos 88 orientadores laborales pasará por una nueva privatización del servicio. Que esos orientadores laborales pasen a pertenecer a una empresa privada donde lo único que les va a interesar es vigilar a los desempleados con estos requisitos para que, evidentemente, se haga incluso todavía más difícil su incorporación al mercado laboral. Sin importarles para nada los derechos de los ciudadanos, sin importarles para nada las situaciones dramáticas que están viviendo en muchas de estas familias y muchas de estas personas que se encuentran ya en un largo periodo de desempleo. La creación de estas plazas surgió con el Plan Estratégico del año 2008 y cada año han ido renovándose. Y así será una vez más en otras partes de España. Hay otras comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular también, que sí que han tenido esa sensibilidad de seguir manteniendo y prorrogando los contratos de estos orientadores laborales. conscientes, evidentemente, de que ahora son más necesarios que nunca. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Extremadura, como así se ha anunciado en el mes de noviembre, o la Comunidad Valenciana. Exigen que se aclare la situación y que el Gobierno apueste por políticas activas de empleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!